Manny Acta, el gerente general de los Tigres de Licea, está con nosotros para conversar algunos tópicos de esta serie final, nuevas integraciones, jugadores que ya están con el conjunto azul, vimos a René Rivera ya accionando con el equipo, también a Ford que tuvo que salir de juego, ¿por qué específicamente tuvo que salir de juego y cómo es su condición de salud? Ford tuvo una alergia y su cuerpo reaccionó mal, algo que comió, algo que tocó ya sea en el avión o aquí en el clubhouse, entonces pensamos que fue en el avión porque nos dijo que no se sentía muy bien volando hacia acá, pero fue llevado al hospital aquí, se le suministró medicina y todo y anoche lo visitamos en el hotel y ya le está listo para estar en el line up otra vez. Las otras integraciones, Manny Collazo, también el caso de René Rivera, buscando qué específicamente eligieron esos refuerzos. Nosotros ya habíamos hablado con René Rivera hace tiempo atrás y necesitábamos un catcher, y obviamente después de escoger a Alberto Rosario en el draft ya no era tanta la necesidad, pero Alberto tuvo problemas de salud, como todo el mundo sabe ya, y no pudo continuar jugando, todavía está un poco golpeado de su situación, y pues decidimos traer a René, que es un tipo que conoce la liga y que es un catcher bueno defensivamente, ya lo demostró en el partido de anoche, y aparte de René, pues decidimos traer también a Willy Collazo, que es un lanzador solo de mucha experiencia, yo conozco a Willy desde que estaba con los Mets, y lanzó bien en Puerto Rico para que lance el bullpen, y pues esperamos que estos muchachos nos den un empujón aquí en la final. Bueno, y cómo ve el ánimo de la final, la primera victoria de los Tigres en el día de ayer, en el primer partido, ya llevan tres victorias de manera consecutiva, contando los dos últimos del todos contra todos. ¿Se siente esa motivación? Sí, el equipo se ve diferente, y todo tiene que ver con la ofensiva que mejoró, la última semana del round robin, los muchachos fungieron mejor el bate, tuvieron un turno de mayor calidad, y se ha visto ya con los últimos juegos que hemos ganado en esta semana, si tú lo pones todo junto, va a ser una serie bien reñida, y una serie que creo que la fanática va a disfrutar, porque son dos equipos buenos, el equipo del escogido nos dominó toda la temporada en el round robin, aunque la mayoría de los juegos fueron juegos cerrados, entonces por eso siempre uno mantiene la esperanza de que a lo mejor si uno hace una cosita mejor aquí y allí, se puede cambiar la historia. Bueno, gracias Manny, seguimos con más de la antesala azul.